Vamos a empezar cabellero, donde quiere Compadre, que sepa fiesta ¡Arriba! Ya empezó la fiesta, yo me voy mamá Voy pa' la corradeja con ganas de tomear Ya empezó la fiesta, yo me voy mamá Voy pa' la corradeja con ganas de tomear Ay, me da la bendición, que no me pase nada Me busco un pantalón y mi camisa rayal Me da la bendición, que no me pase nada Me busco un pantalón y mi camisa rayal En la fiesta de Chiché, me sucedió una cosa Me busco una mujer que me deja cerrar En la fiesta de Chiché, me sucedió una cosa Y me busco una mujer que me dejó sin ropa Ay, mi camisa rayal La única que tenía, no me la pongo más Me la daño María Y mi camisa rayal La única que tenía, no me la pongo más Me la daño María Y de aquí pa' allá Ay, de aquí pa' allá Ay, de aquí pa' allá Ay, de aquí pa' allá ¿Y dónde están las mujeres? Ay, de aquí pa' allá Ay, de aquí pa' allá Ay, de aquí pa' allá Y de aquí pa' allá Si con ya de aquí ya tengo Para el bautizo de María Con patatas, las pimentas Porque las zapas están escondidas Mi vida Ay, dame las tapas Mi vida Atapa la olla, mi amor Ay, dame las tapas Mi vida Atapa esa olla, mi amor Las tapas están en el suelo Se me han ensuciado todas Ahora me pide, mi negra Que la lave con a dónde voy Mi vida Ay, dame las tapas Mi vida Atapa la olla, mi amor Ay, dame las tapas Mi vida Atapa la olla Por un coro se murió tu madre Coro 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 se murió tu mamá Déjala morir, coro, 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 se murió tu mamá Déjala morir, ay coro, 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 coro zón Cuérdidas nos refieres claves, te hagan mi amor ¡Vamos! ¡Ratacanabas! ¡A ver, regrito! ¡Comba, ven las congas! ¡Hora! ¡Comba! ¡Hora! ¡Comba, ven las congas! 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 Manos arriba, pañuelo, sombrero, poncho, vamos con las manos arriba, todos, todos arriba, vamos, el que se siente orgulloso de ser este gran pueblo que alce la mano y vamos a hacer todo el mundo esto, así, 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 así. Así, ataca, así, 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 así. Dino York. Báilalo, Rola. ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están los hombres? ¡Eso! A dos horas. ¡Arriba! 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 Y Gustavo Pérez. Bueno.